En un día como hoy, 26 de noviembre de 1504, moría Isabel I de Castilla. Realmente Isabel la Católica, porque así la llamó el Papa Pablo VI, y así se quedaron y por eso los reyes, se quedaron los reyes y los reyes son los reyes católicos. Esta mujer era muy joven, había nacido en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451 y fue reina desde 1474, es decir, a los 23 años empezó su reinado Isabel de Castilla. Isabel de Castilla contrajo matrimonio con Fernando, que se llamaría también el católico o Fernando de Aragón. Tuvieron que luchar por el reinado porque el hermano de Isabel, Enrique IV de Castilla, le organizó una guerra, hubo una guerra de sucesión. Finalmente se unieron los reinados de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Y ese es el comienzo del más grande imperio que tuvo España en su tiempo. De manera que Isabel de Castilla es el eje central de este proceso político. Don Fernando también, desde luego, pero la historia dice que Isabel fue quien dirigió todo un proceso de reorganización administrativa, reorganización política, reorganización jurídica de los reinos de España que fueron creciendo a partir de entonces y gracias precisamente a Isabel de Castilla. En su reinado terminó la dominación mora en España. El gran capitán Gonzalo de Córdoba hizo lo que hizo en Granada, pero ya los reyes habían avanzado para terminar el reino de Boabdil en Granada, que era lo último que le quedaba a los moros. Habrá que decir también que fue parte del error histórico de la expulsión de los judíos y de la expulsión de los moros de España, lo que causó gravísimos, o tuvo gravísimos efectos en la economía y en la sociedad española. Pero tal vez el acontecimiento más importante de su reinado fue el apoyo que le dio a un marino genovés, Cristóbal Colón, para que siguiera sus sueños de encontrar otra ruta distinta de la que se usaba para llegar a Oriente. Y eso significó nada menos que el descubrimiento de América y significó el cambio del mundo. El descubrimiento de América produjo un cambio radical en la historia del mundo. Y esa es obra que se le debe a Isabel cuando le dio a Cristóbal Colón recursos para la búsqueda de las Indias occidentales. Ahí nace pues el imperio español. Isabel vivió 53 años, de los cuales gobernó 30. Ya les habíamos dicho que había llegado al reinado a los 23 años de edad. Y su reinado fue de 30 años. Les quiero decir que la iglesia está considerando muy seriamente la beatificación de la reina. Está abierto ese proceso. Ya es considerada sierva de Dios. Isabel la Castilla. Qué mujer tan extraordinaria. Qué tacto político. Qué visión de futuro. Qué capacidad al mismo tiempo con sus grandes errores. Una reina que nada menos impuso el imperio español en el mundo. Isabel de Castilla murió un día como hoy, 26 de noviembre del año de 1504. Hoy en la historia en la hora de la verdad. 9 de la mañana, 4 minutos.